Deportes Linares consiguió un empate frente a Municipal Mejillones en el Estadio Tucapel Bustamante Lastra en el marco de la quinta fecha del torneo de la tercera división del fútbol chileno. El marcador lo abrió Kevin Valencia en el minuto 22 para la visita. Y fue en el minuto 50 cuando Freddy Vázquez pone la paridad a uno. Lo que le dio tranquilidad a los masas de 500 hinchas albirrojos que apoyaron al club. Poco duró el empate ya que en el minuto 56 hubo falta contra Kevin Valencia por lo que se decretó lanzamiento penal para Mejillones. Lo que a la larga fue el 1-2 para la visita, cual fue convertido por Felipe Herrera. Finalmente, en el minuto 90, Pepe Rojas convirtió el 2-2 para el Deportes Linares. Un gran segundo tiempo, primer tiempo desastroso. No debiésemos cometer esos errores. Tenemos que jugar como el segundo tiempo todos los partidos. Lamentablemente no es así, hay que mejorar bastante. Agradecer que a pesar de que hemos tenido un mal campeonato, están siempre ahí. Y nada más que palabras de agradecimiento y espero que Dios quiera seguir apoyando. El resultado no dejó conforme ni a jugadores ni al cuerpo técnico, quienes indicaron que siguen cometiendo errores, tanto de visita como de local. Estamos un poco quemados por lo que fue el partido. Trabajamos toda la semana para dejar los puntos en casa. Creo que los dos errores, como siempre, nos cuestan el partido. Pero bueno, a pensar positivo, rescatar un poco lo que fue el segundo tiempo. Creo que nos hicimos mal, un mal segundo tiempo. Pero bueno, el fútbol es así. La puesta en escena que estamos haciendo en la parte futbolística, sobre todo el partido de hoy, es muy distante a lo que trabajamos. Entonces, la verdad es que se soluciona. Estoy bastante decepcionado de no poder conseguir el objetivo puntual del partido de hoy, del desequilibrio que entramos. Hoy fue un partido totalmente distinto a lo que hicimos en Rengo, por ejemplo. Y ese desequilibrio, valga la redundancia, la verdad es que me tiene complicado y súper incómodo. La sexta fecha para los albirrojos se los llevará a enfrentarse ante Limache. Esto el sábado 27 a partir de las 16 horas, donde esperan traerse al Maule Sur los tres puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!